La separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara ha sido objeto de intensa atención mediática debido a su naturaleza polémica. Todo comenzó cuando la modelo confirmó que se encontraba en un vínculo amoroso con el cantante de RKT, L. Gante. Esta noticia no fue tomada de una manera positiva por los fanáticos del jugador del Galatasaray, quienes a través de las redes sociales arremetieron con duras críticas hacia la mediática. En los últimos días esta expareja volvió a estar en el centro de la escena, ya que ambos se encuentran en una batalla que se encuentra en el ámbito judicial. Como es de esperar, el tema del momento sigue dando de qué hablar, y así lo demostró el jugador del equipo turco, quien a través de sus redes subió un fuerte mensaje. Recientemente, el futbolista argentino y exesposo de Wanda Nara compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula un total de 12.6 millones de seguidores, un mensaje con un tono de misterio que podría hacer referencia a su carrera futbolística, pero también se puede relacionar con la polémica separación de la modelo. Pronto. Lo que estaba lejos, estará aquí, fue La descripción que utilizó el rosarino junto a una imagen en donde se lo ve en el campo de juego. La cuenta oficial de X, ex Twitter, del programa de espectáculos Lam, compartió en esta red social la publicación del futbolista junto a un texto que decía, que dice Mauro Lam. Los comentarios por parte de los seguidores de la cuenta de este canal hacían referencia a que Icardia estaría dando un mensaje con doble sentido y que su finalidad es quedarse con la tenencia de sus hijas. Otros comentarios criticaban la actitud del deportista, argumentando que el tipo con la rodilla rota y sin operar se fue a pelear con Wanda, después se fue a tequila, luego a una fiesta de casamiento. Todavía no se operó. Fuera de mantenerse lejos del ojo público, Mauro Icardi generó aún más polémica con el mensaje que subió recientemente en sus redes sociales que por su tono enigmático causa diversas interpretaciones. Está claro que este conflicto va a ir escalando día a día, y por esta razón el público y los medios se mantienen expectantes a este tema. A punto de.